Michael, hijo de Ramón Díaz, chocó con el auto, murió esposa y él está hospitalizado junto a su hijo. El hijo del entrenador Riojano viajaba por la Ruta 5 junto con su esposa e hijo cuando protagonizó un accidente de frente contra otro vehículo en medio de una lluvia torrencial. Según las primeras informaciones, tanto la esposa del exjugador como el conductor del otro auto murieron en el acto. Díaz está hospitalizado junto a su hijo Milo en el Hospital Julio de Bedia, de la localidad de 9 de Julio. Según fuentes del establecimiento, se está definiendo si serán trasladados a Bragado o directamente a Capital Federal. César Gatti, subdirector del Departamento de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio. Brindó algunos detalles del hecho, la unidad todavía se encuentra trabajando en el lugar. Dado que al haber habido dos personas fallecidas, debemos esperar a la justicia. Ya está trabajando la parte judicial como la científica. La información que tenemos fue la de un choque entre dos vehículos con dos personas fallecidas. Un masculino y un femenino. También hubo dos sobrevivientes, un mayor y un menor masculino. Ambos internados en el hospital local. Al momento del accidente, su padre Ramón se encontraba en pleno partido de Al-Hilal. Equipo al que dirige en Arabia Saudita. Se desconoce si se le informó del hecho tanto a él como a su otro hijo. Emiliano, quien oficia de ayudante de campo junto a su padre. Cuadrón y su padre. Gracias.